Estamos muy contentos de estar aquí y por supuesto uno llega a San Andrés y ve semejante belleza de océano y de lugar que tienen ustedes y siente mucha preocupación de ver que se ha ido densificando y que se ha ido dañando y que las posibilidades de hacer de esta isla el paraíso que todos aspirábamos, pues no se están realizando. Paloma. Paloma Valencia. No soy tanto calla de la San Basilio. Pero miren, entonces yo viendo primero las intervenciones de ustedes y segundo estudiando las cifras de San Andrés veo que hay definitivamente un gran problema de sobrepoblación y ese problema de sobrepoblación hay que atenderlo. Yo no digo que es que haya que coger la gente y sacarla, pero sí hay que hacerle ofertas a muchos ciudadanos que están aquí para que se devuelvan al interior y para que tengan oportunidades allá y podamos bajarle la cantidad y la presión que hay. Porque cuando uno habla de San Andrés tiene que hablar de sostenibilidad y sostenibilidad significa no solamente que los recursos naturales que tenemos aquí nos alcancen para suplir la gente que está llegando, el turismo que está llegando, el ecosistema que tenemos, sino también la cultura raizal. Porque yo veo con enorme preocupación que esa expansión de cemento sobre la isla está sepultando todas las tradiciones y toda la cultura raizal de San Andrés y hay que rescatarla porque ese es el valor agregado que puede tener el turismo que queremos… ¿Qué le pasó, Rafa? Pensé que era que no le gustaba el discurso. Entonces, yo lo que veo es que sí tenemos que hacer un esfuerzo para que San Andrés se descongestione un poco, para que podamos… casi que fue el huracán, sí, pero… Y entonces, pudiéramos pensar en que San Andrés tenga un destino turístico. Viendo las cifras, las cifras de turismo han ido creciendo dramáticamente. Miren, 970 mil turistas fueron las últimas cifras que encontré. Eso es un montón de gente, casi un millón de turistas que están recibiendo al año. Pero es un turismo que casi no consume en San Andrés, que gasta muy poquito, que consume en cambio un montón de agua y un montón de recursos que le cuestan muchísimo a la isla. ¿Qué quisiera uno para San Andrés? Un turismo de muchísimo más nivel, menos personas con los mismos ingresos o incluso más que le queden a la ciudad. Eso sería lo que yo creo que tenemos que apostar. ¿Y cómo se hace eso? Yo creo que hay que sincronizar las descoordinaciones que estamos viendo. Porque uno ve una isla creciendo con unos planes de ordenamiento territorial que nos contaban que estuvieron congelados, después los descongelan, se construye, como decía el senador Iván Duque, 66% se dispara la construcción en un año. Y uno va a ver que se está construyendo y es que estamos sepultando un paraíso como San Andrés debajo de una cantidad de concreto en unos edificios enormes que para nada respetan la idiosincrasia de la isla. Entonces, yo creo que esto hay que sincronizarlo. Esto tiene que ser una política, primero, de que busquemos devolver mucha gente hacia el continente con ofertas, diciéndole, bueno, le vamos a ofrecer que se vaya para allá y le vamos a ofrecer este tipo de trabajos. Segundo, necesitamos un sistema de información para que no llegue más gente. Eso que decía la mona aquí, que cómo hacemos para el tema de los trabajos y lo mal pagado de los trabajos, y hablaba una señora, que por aquí tengo el nombre, pero se me quedó, sobre el tema de trabajo. Aquí lo tengo. Nelly, usted decía que usted le dio educación a sus hijos y sus hijos no han podido conseguir trabajo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sincronizar la información en San Andrés, que cuando un empresario necesita un abogado, podamos tener la base de datos de todos los abogados que hay en la isla, podamos tener la base de los ingenieros, la base de los operadores turísticos, para que nos empecemos a conocer y a conectar, porque muchas veces el empresario está buscando a la persona, la persona está desempleada, no la encuentra y queda mucho más fácil ir a conseguirla en el interior y traerla. La mona me dice que no, pero yo creo que eso nos puede ayudar, mona, porque es que yo sí veo un enorme problema de sincronización de agentes en San Andrés. Y eso nos lleva a otro tema que me parece que es fundamental, y es que por el hecho de ser isla... Sí, señora. Mira, yo quisiera agregar a eso que veo que en la mayoría de los individuos y toda la gente que viene, yo pues no soy niña, pero vivo aquí ya hace muchos años y uno va viendo que aquí se ha hablado del problema de la superpoblación durante todo el año, y nunca solo en el tema del control de la sanidad, eso va de la mano de la educación, la más habla del control de la sanidad, ¿cuáles son los nacimientos hay mensualmente acá? ¿Esa gente que está con los puestos acá? ¿Está por encima de la media nacional? Bueno, yo creo que ese es un tema que también hay que poner en el tema, y me hablan mucho de la corrupción de las entidades encargadas del control poblacional, que también hay que revisarlo, porque el tema de corrupción en San Andrés sí que es muy grande. Aquí llegan los recursos y se van perdiendo en miles de contrataciones y uno ve historias dramáticas en el tema del cantarillado, en el tema de las aguas, en todos los temas donde la plata simplemente se esfuma. Entonces hay que hacer un esfuerzo para combatir la corrupción. Pero eso no solamente depende del gobierno central, también depende de nosotros. Porque yo les hago una pregunta, ¿es que los corruptos nos los mandó Maduro? Los corruptos los estamos eligiendo los colombianos, y el problema de la corrupción no es solo un problema de San Andrés, es un problema de todo el país, de por qué los colombianos estamos votando por gente corrupta, y por qué los colombianos a veces decidimos vender el voto, y creemos que a través de eso ganamos esa platica, y resulta que lo que estamos es destruyendo la posibilidad de la creación de bienes públicos. Entonces esta es una invitación para que hablemos con toda la ciudadanía de San Andrés. Mire, nosotros tenemos la oportunidad en un solo día de derrotar a todos los corruptos. ¿Qué día es? El día de elecciones. Entonces si nos ponemos de acuerdo y decidimos cambiar las cosas, lo podemos hacer. Y hay que tener esa certeza. Servicios públicos. Aquí hay un tema que es central, presidente, y queridos ciudadanos. Y es que porque es una isla se generan monopolios. Y los monopolios tienden, ministra usted que es economista lo tiene muy clara, a maximizar las ganancias a través de pauperizar el servicio. Y eso es lo que nos estaban contando aquí a través del gas, que nos estaban contando en los problemas de casi todos los servicios públicos. ¿Qué necesitamos? Una superintendencia que actúe en San Andrés. Aquí hay unos monopolios naturales por la condición de agua, pero eso no significa que las posiciones dominantes se puedan utilizar para cada vez subir más los servicios públicos. Me encontré con una niña que se llama Reina allá en el baño y su abuela que me estaban contando que todos los días sube la tarifa de la recolección de basura y nunca la recogen. Entonces, ahí yo qué vi, yo dije aquí hay un monopolio. Luego el señor Javier nos estuvo hablando del gas y dije que hay ahí, allá hay un monopolio. Nosotros necesitamos una superintendencia que meta en cintura los prestadores de servicios públicos. Los servicios públicos no tienen por qué subir y los servicios públicos se tienen que prestar. Y eso necesita, es control de las autoridades y que haya un delegado de la superintendencia. Aquí, con mayor razón que casi todo el territorio, porque la competencia es nula. Usted no tiene sino un prestador. Tema fundamental. Sí, señora. Pero no hacen nada. Voy allá. Que no está funcionando. Voy al tema de basuras. Mire, a mí me preocupa el tema de basuras de San Andrés, porque simplemente es un botadero a cielo abierto, sin manejo ni siquiera de lixiviados. Una ciudadanía con un problema de agua como el que tiene San Andrés, que básicamente mucha del agua que consume es subterránea, está corriendo el peligro de que toda el agua subterránea se nos contamine por los lixiviados de la basura. Eso es un tema que tiene que ser prioritario. Uno con problemas de agua y además ensuciando el agua subterránea, no hay derecho. Yo creo que en eso tenemos que ser contundentes. Y en San Andrés va a haber que llevar unas medidas muy importantes. Y es, el que importa las cosas se hace cargo de los empaques. Porque yo creo que esa es la única manera… La social de las empresas en San Andrés no la tienen. No la tienen. Como no la exigen porque se lo deberían poner en el plan de desarrollo, eso no pasa. Hay que pensar en eso y usted tiene razón. Pero mire, para el tema de la basura, yo creo que hay que ser responsable al importador de todos los empaques que trae lo que importó. De manera que usted se los lleva. Y que eso quede metido dentro de los costos. Pero hay un tema también. Y lo hablaba con uno de los empresarios con los que estuvimos esta mañana. Y es que la comida en San Andrés está sumamente cara. Porque como llega por el puerto le tocan todos los fletes. Yo creo que ahí, presidente, lo que necesitamos es unas políticas de puerto de subsistencia para que lo que son alimentos de consumo y los productos de consumo masivo no tengan esas tarifas y vengan prácticamente subsidiados por todo lo demás que llega a San Andrés. Aquí hay una enorme importación de cosas y de productos que se mueven y eso debería servir para abaratar los costos de todos los fletes de la comida. Y segundo, nosotros tenemos que empezar a producir algunos productos en San Andrés. Uno piensa con este clima, ¿por qué no hay, por ejemplo, la industria de pollos en San Andrés para el consumo local? Si es que simplemente se trae el pollito, se alimenta y podríamos tenerlo aquí. Los cultivos de pescado que se pueden tener en las piscinas. Los cultivos de camarón, de langostino, que pueden ser una alternativa muy productiva. Pero, claro, ya habría que buscar en qué áreas y en qué condiciones sostenibles porque tampoco es que vayamos a volver a San Andrés toda una despensa ahora de comida. Pero yo sí creo que podemos alivianar, sobre todo para la población más pobre, unas oportunidades laborales produciendo algunos de los alimentos que se pueden consumir aquí. El tema fundamental de la niñez, mire, me impresionó ver que el índice de mortalidad infantil y de niños menores de cinco años en San Andrés es uno de los más altos del país. Y eso tiene que ver con la calidad del agua. Tiene que ver con que el agua que se están tomando los sanandresanos no tiene las condiciones óptimas y en muchos casos ni siquiera es potable. Y yo creo que aquí tendremos que hacer, ahí sí, como dicen, la combinación de formas de lucha. No solamente necesitamos la planta desalinizadora de la capacidad que requiere la ciudad, sino que necesitamos buscar unos mecanismos eficientes para recolección de aguas que impliquen la construcción de una gran repesa para almacenar el agua, pero además el acoplamiento, dado que no se ha hecho lo del alcantarillado, para que las aguas lluvias no se mezclen con las aguas negras, sino que las podamos mantener alejadas y tratadas. Porque la gran necesidad del mundo, como ya es de San Andrés, dentro de pocos años va a ser el agua. Entonces, desde ahora debemos prepararnos para que ese sistema de acueducto que necesita San Andrés pueda independizar el manejo de aguas lluvias para que lo podamos almacenar, tratar y reutilizar. Para allá iba, mi señora. Usted tiene toda la razón. El presidente Uribe hizo un enorme esfuerzo por que el hospital estuviera funcionando, pero los reportos que nos han dado es que va muy mal. Va muy mal porque hay miles de problemas, pero el principal, en lo que nos contaba precisamente Fabio hoy, es una enorme politización de la salud. Yo creo que eso tenemos que llamarlo por su nombre. La corrupción que utiliza el dinero de la salud para apalancar campañas políticas, para pagar favores políticos y se termina yendo. La plata que debería estar destinada para la salud simplemente a pagar los valores de los politiqueros. Nosotros estamos aquí destinados a que nos pongan los tribunales porque no tenemos revisión. No hay tribunales por nosotros. Aquí todas las revisiones están ahí detenidas. Cuando lo manda uno es para que ya se muera y lo manden en un ataque. Esa es una... ¿Y eso qué es lo que hay que hacer? Eso tiene una solución que es nacional, mi señora, y es nosotros tenemos que obligar... No, allá también se está muriendo. Vea, si la situación de la salud fuera fácil en el resto del país, eso sería cierto. Usted le da una trombosis, pero lo que pasa es que la mayoría de los compatriotas se están quedando sin servicio. Porque hay un problema con las EPS y con las IPS. ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, no solamente que le paguemos a las EPS por tener la gente, ¿cierto? Porque le pagan simplemente porque los tiene afiliados, sino para que los usuarios califiquen el servicio que les dan las EPS. Si la calificación es buena, le damos una plata adicional a ese EPS por el buen servicio. Si la calificación es mala, los ponemos en periodo de prueba y los sacamos. En San Andrés, ¿qué es lo que pasa? Que también empieza a constituirse ese monopolio porque no hay a dónde mucho más cambiarse. Entonces, ¿qué necesitamos? Además, que las EPS interioricen los gastos de transporte de los pacientes. Es decir, en la medida en que se van agravando los pacientes, porque usted no los atendió, entonces cada vez les va a costar más. Nosotros necesitamos que eso suceda mucho más efectivamente para que las EPS atiendan inmediatamente y que cuando haya que hacer las remisiones las hagan oportunamente. Nosotros lo hemos dicho y creo que en esto tenemos que ser muy serios. Hay que darle la posibilidad al sistema de que se le paguen las deudas a los hospitales, pero al mismo tiempo que se le exija a las EPS y a los hospitales calidad. Vamos a despolitizar la salud y no vamos a permitir que los gobernadores y que los alcaldes utilicen la salud de los colombianos para pagar favores políticos. En eso tenemos que estar muy comprometidos. Y termino con lo siguiente porque no me quiero extender y estamos cortos de tiempo. Pero el tema del narcotráfico, de la corrupción y de la seguridad. Ese es un tema que no podemos dejar pasar. Las denuncias de la cantidad de bandas criminales emergentes en San Andrés, de jóvenes entrando a la delincuencia como alternativa porque no hay nada más que hacer, son una preocupación muy grande. ¿Qué necesitamos? Primero, la jornada única escolar para que los niños no pasen tiempo solos, sino que estén enganchados en el sistema educativo, no solamente con clases, sino con deportes, con recreación, con arte, con pintura, con canto, con música, para que estén enganchados en algo y el ocio no sea utilizado por los delincuentes para vincularlos a las actividades criminales. Segundo, necesitamos generarle oportunidades a los sanandresanos. Y esas oportunidades tienen que ver, primero, con la construcción de una industria turística que, como decíamos, no sea masiva, sino mucho más especializada, que requiera muchísimos más servicios especializados, que podamos generar ese tipo de transformaciones. Y yo coincido con el senador Iván Duque, el precandidato Iván Duque, en que las industrias naranja tienen una enorme oportunidad. El talento hay que saquearlo. Y cuando uno tiene una industria de turismo, sí que es fácil pegarle toda una industria naranja alrededor, esas industrias de los talentos de las personas que pueden servir, digamos, para todo lo que significa el turismo bien entendido. Y quiero terminar con esto. Yo creo que San Andrés tiene que dar una enorme lucha por la corrupción, que no depende simplemente de un gobierno central, pero que depende también de que la ciudadanía sepa elegir adecuadamente sus gobernantes. Pero desde el gobierno central sí tenemos que hacer una cosa, que es la reforma de los órganos de control. Nosotros no podemos seguir teniendo procuradurías y contralorías nombradas por los políticos para que después salgan a vigilar lo que los propios políticos están robando. Vamos a tener unos órganos de control que provengan nombrados por la academia y que tengan una vinculación obligatoria con las vedurías ciudadanas que nos permitan decirle a la ciudadanía, cuando usted denuncia efectivamente pasa algo. Y vamos a integrarlo con una tecnología que nos permita que la ciudadanía cuide sus obras, que ustedes de su computador, cuando venga el internet, que lo vamos a hacer respetar a través del cable, ustedes puedan entrar y mirar qué está pasando en el basurero de San Andrés y cómo va la obra que está construyendo las represas y cómo va la construcción de las alcantarillas. Porque si la ciudadanía se puede empoderar de la vigilancia de las obras públicas, nosotros estamos seguros de que vamos a poder hacer un mayor control sobre los contratistas. Cuando las vedurías tengan seriedad y no cuando un contrato deja la veduría tirada. Claro, vedurías ciudadanas con toda la seriedad. Pero mire, y esto nos lleva a una cosa final, y es que nosotros necesitamos acercar la contratación a la ciudadanía. Y yo creo que eso tiene que ver con la propuesta de la doctora María del Rosario de los muros de la infamia. Cuando alguien es encontrado culpable del delito de corrupción, vamos a publicar su foto y su nombre. Pero sobre todo hay que publicar los nombres de todos los que están ejecutando las obras en las comunidades, de todos los que están dando los refrigerios de los niños, las comidas de los niños, para que nosotros les podamos hacer el reclamo. Porque no se pueden esconder detrás de un montón de papeles, robarse toda la plata y que todo quede igual. Nosotros necesitamos que haya veduría ciudadana, pero hay que darle a esas vedurías ciudadanas la posibilidad de una vigilancia real y de reclamación real, para que podamos entre todos defender el patrimonio público de los colombianos. Y termino diciéndoles lo siguiente. Yo creo que es muy grave para Colombia que pudiendo construir un país donde nos dedicáramos a solucionar los problemas de los colombianos de bien, estemos destinando todos los recursos a servir a los terroristas de las FARC. A mí me duele infinitamente que ahora les presten la Plaza de Bolívar en un concierto gigantesco para celebrar que genocidas, secuestradores y personas que dinamitaron los pueblos más pobres de Colombia entren sin votos a la política. Que no importa que ningún colombiano vote por ellos, ya tienen una curul en el Senado y unas curules en la Cámara de Representantes, que además les van a dar emisoras, que les van a dar más plata, que les van a dar centros de pensamiento, que les van a dar pensiones, que les van a dar empleo. Yo creo que no es justo con los colombianos que a los criminales les vaya mejor que a los ciudadanos decentes. La propuesta del Centro Democrático será construir un gobierno con mano firme contra los corruptos y contra los violentos, pero con un corazón grande para trabajar por los colombianos y para construir oportunidades para todos. En San Andrés perdimos el referendo por sólo 150 votos, lo que muestra un enorme compromiso de los sanandresanos con la moralidad, con la defensa de la libertad y de la democracia. Y desde aquí les decimos gracias y seguiremos trabajando por ustedes. No vamos a acatar el fallo de la Haya, porque el mar de los sanandresanos es el mar de Colombia y lo haremos respetar. Muchísimas gracias.